Ya está acá en este tercer aniversario, Barreta Costeña, acompañando a la líder de la 92.5 FM. Así que enhorabuena, la mejor de la rosa y el río grande de Oaxaca. Eso es. Saludos para los amigos de Zafra Records. Ahí es maravilloso Omar, Daniel, ahí también, guiatas fans, ahí, que siempre estamos ahí en su página, en youtube.com. Bueno, camarita, los amigos de Zafra Records que están grabando ese. En el caso del tercer aniversario de la líder 92.5, saludos, papáres. Y el de Berrán de Oaxaca, papáres, a toda la raza de Yomi Jópa, a toda la raza de Jami Tchá, y a los de Jami Tchá, y a los de Jami Tchá, y a los de Jami Tchá, y a toda la raza de Jocoté Pchá, y a toda la raza de Jocoté Pchá, y a toda la raza de Jocoté Pchá, la raza bonita que me hayas, escucha, y pide nuestro tema de la rienda, que enseña, que te mientas que viene la quinta producción de los más nuevos. Se llama Chocoté Pchá, con los ojos, y a los de Jocoté Pchá. Chocoté Pchá, con los ojos, y a los de Jocoté Pchá. Chocoté Pchá, con los ojos, y a los de Jocoté Pchá. Chocoté Pchá, con los ojos, y a los de Jocoté Pchá. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos esta noche! ¡Que se escuchen esas palabras de todos aquellos que nos venimos a divertir! ¡Muchos aplausos para quienes lleguen a la mañana con nosotros! ¡Que se vengan a la mañana en este tercer año de esta noche! ¡Presente para la plena conseja de los mejores servicios! ¡Por ahí encuentran! ¡Dile! ¡Los tenemos en contactación de la reunión de TPC! Ahí estamos en contacto directo 958-815-670 A través de la... El Face o corriente de cocina Ahí estamos ahí de las diferentes máquinas El Face un poco carita de esa profesora de la gente bonita Desde Lomacruz, San Pedro, Cochuta, Oaxaca Desde Cochuta, Cochuta, Cochuta y Cochuta ¡La tierra de la Coacate, que es los puntos mayantes de mi pueblo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toda la conferencia! ¿Como crees? ¡Hay más bonitas que pueden en esta noche! Así es bonito, vamos a hacer más bonitas de las bonitas que nos traemos Ahí promocionando también a través de las diferentes plataformas digitales Spotify, diferentes plataformas Ahí en YouTube y en Facebook Estamos promocionando los temas de la Rieta Cocina ¡Y todos los demás! ¡La Rieta Cocina! ¡La Rieta Cocina! ¡La Rieta Cocina en Palito! ¡Aquí bien amigos! Búsquenos en el 3, Búsquenos en YouTube Y en la Rieta Cocina, por favor 958-715-670-570 ¡No me manden los temas que ya se me acaban y salgan! ¡Que me manden! ¡Ja, ja, ja! El 4, Búsquenos en la Rieta Cocina ¡No me manden los temas que ya se me manden los comentarios! ¡Ahí están los jóvenes! Los que no me manden los campos de la Rieta Cocina 500-715-715-715-715-715-715-715-715-715-7-5-7! ¡Arré! ¡Me amamos! Ok, vamos a ir con la música de la Raza Olladora, que salga con la música de la Alegría, aquí en Nueva York de Oaxaca, hasta el aniversario de la Ibra, con el de los 1.5 FM.